Llega un nuevo 8 de diciembre y la ceremonia del armado del árbol de Navidad tiene una simbología muy peculiar que desde Dona Fiori hoy compartimos con ustedes. El árbol de Navidad no es sólo un elemento decorativo, para los cristianos además tiene un fuerte significado. Según Armand Puig, decano de la Facultad de Derecho de Cataluña, en el corazón del invierno donde todo está seco, donde los árboles no tienen hojas, este árbol verde es símbolo de la vida y esa vida tiene un nombre que es Jesucristo. Hay quienes dicen que el árbol debe tener entre 21 y 28 adornos esféricos dependiendo de la cantidad de días que ese año tenga el Adviento, que marca el inicio del año litúrgico cristiano y comprende los cuatro domingos anteriores a la Navidad. Para algunos elegir el color de las esferas o adornos depende del estado de ánimo y de la suerte que se desea. Vestirlo de rojo, de parará pasión, de oro riqueza, de blanco paz, de azul tranquilidad, de amarillo éxito, de naranja alegría, de marrón o beige trabajo y de verde esperanza. Para los creyentes el simbolismo es otro, las esferas representan los rezos que se hacen durante el periodo de Adviento y sus colores responden, las rojas a peticiones, las plateadas a agradecimiento, las doradas a alabanza y las azules a arrepentimiento. La colocación diaria de cada esfera se acompaña con una oración o un propósito y la estrella que se pone en la punta del árbol representa la fe que debe guiar la vida del cristiano. El mensaje del árbol de Navidad es que la vida es siempre verde si se hace don, no tanto de cosas materiales sino de sí mismo, en la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha recíproca. Lo dijo Juan Pablo II en la Navidad de 2004. La tradición impone empezar a armar el árbol de Navidad el 8 de diciembre en coincidencia con el Día de la Virgen y culminar en Nochebuena colocando en su cima a la estrella, el recuerdo de la que guió a los reyes magos hasta Belén.